Sebastián tiene una fuerte discusión con Iván, este le reclama por haberle dañado la imagen a Gaviota y además de eso robarle su dinero. No solo se fue contra Iván sino también contra la familia. Les dijo que cómo permitieron que Ángela y Lucrecia llamaran a todas las empresas a darle malas referencias de Gaviota y dañarle su imagen para que le cerraran las puertas en todos lados. Su abuela lo ve muy alterado y le dice que se calme, además de eso le dice que ella también ya sabía pero que se sentía muy mal y además de eso en ese momento le empieza a entrar una crisis y tiene que recibir ayuda. Ángela trata de calmar a Lucrecia y le dice que ella la quiere mucho y que no sería capaz de permitir que Iván se casara con otra mujer. Lucía le confesará a su amante, a Miguel, que el hijo que ella está esperando es de él. Este se asusta demasiado. Gaviota le cuenta a su madre que se enteró de que Lucía está embarazada de Sebastián aunque Doña Carmen se trata de convencerle de que posiblemente ese hijo no es de él ella no le cree y cree que Sebastián la traicionó.